Y las obras de 7 artistas conforman una nueva versión de Vanguardia Mistral, exposición gratuita que parte el próximo 10 de noviembre y se va a extender hasta el 23 en el Centro Cultural La Moneda. Queremos hablar sobre este tema y nos acompaña el curador y director artístico de este evento, Germán Bobe, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes. A ver, Vanguardia Mistral. Primero, ¿en qué consiste para quienes eventualmente no lo conocen? Bueno, Vanguardia Mistral es un evento artístico que se hace toda la exposición artística, que se hace todos los años. Este año se me encargó desarrollar el concepto y la curatoría y la dirección artística de este proyecto. Y todo esto aparte de contextualizar un objeto, que en este caso es la barrica, que es un gran desafío porque a partir de este objeto tienes que elaborar una pieza de arte. Y el desafío también fue todo el tiempo decirle ya está la primera capa del proyecto, pero además ir sumando otras capas de diálogo y de presentación. Estos son 7 artistas, son 7 muy buenos artistas. Está Iván Navarro, que va a ser toda una pieza espejada en la entrada del Centro Cultural Palacio de la Moneda. Y 6 artistas que están desarrollando obras digitales. Estos artistas son todos artistas que vienen de distintas áreas. Y eso es parte de lo que me interesó, era trabajar con artistas que, por ejemplo, vengan de las artes plásticas, de las fotografías. Por ejemplo, el caso de Juan Pablo Langlois, que es un artista de mucha trayectoria, que partió en el año 60. Y ahora estamos teniendo una obra 2014 de Juan Pablo Langlois a sus 78 años, que me parece un gran logro. Y tenemos artistas jóvenes, performistas, como Lautaro Villarroel, que es un artista menos conocido, el más joven de esta muestra, pero donde desarrolla un trabajo muy interesante a partir de la performance. Y utilizando siempre, y todo el artista utilizando este objeto, pero elevándolo a un lenguaje plástico que va más allá de solo el objeto, sino que cada uno va elaborando su propio discurso y en total hace una especie de película. Cuando uno vaya a esta exposición, va a entrar en un túnel muy oscuro, donde vas a estar viendo solamente esta obra, solamente se ven las imágenes, y vas recorriendo como un recorrido, como una película. Entonces vas viendo la primera muestra, después ves la segunda, y se va narrando. A través de los sonidos y las imágenes, una sensación más bien atmosférica que va a tener la gente cuando estén. Ahora claro, es porque esta historia se va contando con algo tan propio de nuestro país como son las barricas. De la producción. Claro, es propio de Chile y de la historia. Si tú, la barrica de Colón pudo llegar por las barricas, o sea por la pólvora o la comida, o los líquidos, digamos. Y la barrica está dentro de un contexto histórico, siempre ha estado cerca del ser humano. Eso es interesante. También la barrica es naturaleza, es madera, está el agua, está el fuego. Y todos esos elementos los iremos trabajando con esto a partir de... ¿Ya ha sido muy difícil intervenir o trabajar con una barrica para poder transformarla en una obra artística? Estas son obras digitales. Y también hay intervenciones, son instalaciones digitales. Algunos artistas están haciendo una instalación a partir de la madera, e incluyen su trabajo audiovisual junto con una instalación física. Es difícil el plantearse trabajar con un objeto porque uno no quiere simplemente hacer copias distintas de ese objeto, sino que quiere llevarlo a un lenguaje más elevado. Parte de los desafíos de esta posición que son... Uno es trabajar con el objeto, pero también es instalar las artes visuales en la vanguardia, porque esto se llama vanguardia mistral. Entonces, ese desafío también de hacer vanguardia implica que tienes que ir más allá del objeto para que cada uno se pueda explayar y contar con su visión única. ¿Y cómo se juega ahí con la identidad del objeto? Porque una barrica uno la ve y uno claramente la identifica con algo. ¿Cómo se va jugando ahí con la identidad? Pasa que esas son abstracciones a partir del objeto. Hay artistas como Cristian Silva Varia, que por ejemplo, él grabó todo el proceso de elaboración de la barrica en el sentido de que... Y él hace un diálogo ahí entre lo que es la producción artesanal versus la producción industrial. También la forma en que graba esto se hace una especie de sinfonía musical a partir de los ruidos, de cómo se va construyendo. Y va más allá de un registro, porque lo convierte finalmente en una obra, una pieza que se va construyendo musicalmente. Después él también hizo un experimento social. Llevó estas barricas, las puso en una feria un día a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde ya no quedaba ni una. Y grabando qué pasaba con estas barricas. Entonces ahí está la cosa chilena también de qué hacemos cuando nos encontramos con estos objetos. Eso conforma su obra, por ejemplo. Entonces él trabajó directamente sobre el objeto, pero le dio un sentido social, le dio un sentido estructural y también musical. Entonces, cada artista le dio distintos valores. En el caso de Iván Navarro, por ejemplo, es más abstracto. Es una interpolación de lo que es la barrica en el sentido de que él trabajó las duelas. Las duelas son las maderas que conforman la barrica. Y él lo convirtió en un piso espejado, de gran formato, y representando lo que son las duelas. Se llama Cómo borrar el cielo. Y tú vas a entrar, el espectador va a entrar y va a estar obligado a pisar este trabajo. Lo cual va a producir un conflicto porque nosotros los chilenos tenemos una cierta timidez. Y la única forma de entrar va a ser pisar esa obra. Entonces la obra de Iván se llama Cómo borrar el cielo. ¿Por qué? Porque este gran espejo que está en el suelo va a estar reflejando el cielo. La luz, hay reflexión también, que es parte del concepto. Y la gente va a tener que necesariamente pisar esta obra, que va a ser interesante ver lo que pasa ahí. Y la idea es que ya la gente va borrando esta imagen. El chileno pasa a ser parte de la instalación también. Y nosotros también tenemos una cosa que nos cuesta mirarnos al espejo. Nos cuesta mirarnos, como que siempre estamos mirando para el lado. Y acá las personas van a tener que solamente pisar la obra, arruinarla, si querés, entre comillas. Que es parte del proceso creativo. Pero además se van a ver reflejados. Entonces la partimos a partir de la barrica, de la duela, de la madera. Pero se convierte en algo más interesante, con más capas de lectura y comprensión, digamos. Son siete artistas, siete grandes obras que van a estar en este camino. Pero que conforman un todo, finalmente. Es como una película. Es como una narración. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría con la idea de que se quedaron? Las sensaciones que provocara a quien visita esta obra. Otro gran tema, digamos, de esta exposición, que es un tema que yo llevo trabajando hace años y que me interesa, es la identidad. Nuestra identidad chilena. Que creo que no tenemos. Creo que somos un país que tienda a construir y a destruir la identidad así de rápido. Sea a través de la arquitectura, a través de la literatura, lo que sea. Nosotros tendemos a no encontrar nuestra identidad y mirar hacia otros lados. También cómo nos conformamos. Estamos llenos de extranjeros. Chile se conformó de una manera bien particular esta cosa aislada. Hay distintas teorías por las cuales uno podría decir por qué no hay identidad, si es que alguien está de acuerdo, que es mi premisa. Pero creo que la identidad la se encuentra a través del arte. Solo que yo espero que las personas se vean reflejadas o la hagan pensar y que de alguna forma refleje lo que somos. Y yo creo que una forma de lograr una identidad chilena es a través del arte. Esa es una de mis premisas también con esta idea. ¿Y las versiones anteriores y eso también se ha provocado? ¿Es algo que se ha ido trabajando como de manera paulatina para llegar a estos conceptos? Yo creo que se ha ido avanzando. Se ha pasado a través de la cuarta versión. Y en esta versión te diría que llegamos a un punto más alto en el sentido que hemos desarrollado. Estamos trabajando con muy buenos artistas internacionales que tienen muy buena trayectoria y trabajan muy, muy bien. Y yo creo que con esta vanguardia llegamos más lejos que el resto y además como exposición, creo que una muy buena exposición acá en Chile con ese nivel de artista. Bueno, así que ya lo sabe usted, del 10 de noviembre hasta el 23 en el Centro Cultural La Moneda, ¿no? Es gratuito, es gratuito y ojalá que todo el mundo la vaya a ver porque les va a encantar. Irmán Moe, muchísimas gracias y éxito. Muchas gracias por la invitación, gracias. Listo, chao.